Esta es la historia de Willy el Ratero Willy el Ratero, el rock and rollero Tenía el vicio y lo tenía bien Voy a contarles un sueño que tuvo él Se fumó un cigarro y pastillas trumbo Como era precavido otro que toforjó Ella estaba loco cuando el cuenta se dio Se dio un volteón y otro que toforjó Entonces que soñó que estaba en alta mar Y jugando pócar nos hizo quebrar Luego jugó hasta que amaneció Se despertó y otro que toforjó Se fue hasta Las Vegas, la ruleta jugó Jugó y jugó, siempre ganó En el vicio, todo se gastó Se despertó y otro que toforjó ¡Suscríbete al canal! 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 Un día mientras Willy iba en alta mar Su barco en una roca fue a chocar El barco chocó Se despertó Se despertó Y su sueño acabó Tero Ferro Teror Tero Ferro Teror ¡Tero, tero, tero, teta! Tero, tero, teta, ta Esta fue la historia Que Willy el Ratero Willy el Ratero El Roc'n'Rollero Pero un día un pasón se dará Y de su sueño nunca despertará Y de su sueño nunca despertará